Baila Las llamas en tu cuerpo Las llamas en tu cuerpo Suena la alarma en el salón Saltan los huevos, no soy yo Cierra la puerta del salón El mundo en llamas, no soy yo Mi mundo en llamas, no soy yo Suena la alarma en el salón Suena la alarma en el salón Tu cuerpo en llamas, no soy yo Baila Las llamas en tu cuerpo Las llamas en tu cuerpo Las llamas en tu cuerpo Baila Las llamas en tu cuerpo Las llamas en tu cuerpo Las llamas en tu cuerpo Suena la alarma en el salón Estás en llamas, hay control Cierra la puerta del salón Estás en llamas, soy yo Estoy en llamas en tu voz Suena la alarma en el salón Suena la alarma en el dolor Tu cuerpo en llamas, soy yo Bailar Las llamas en tu cuerpo Las llamas en tu cuerpo Las llamas en tu cuerpo Bailar Las llamas en tu cuerpo Las llamas en tu cuerpo Las llamas en tu cuerpo Why life? Why life? En tu cuerpo? Somos VVV y vosotros el público. 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 VV 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 y vosotros el público. VVV y vosotros el público. VVV y vosotros el público. VV y vosotros el público. VVV y vosotros el público. VV y vosotros el público. ¡Suscríbete! 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 Tienes mi foie Tienes mi foie Tienes mi foie Tengo la lengua en el ápito Tus manos ya no aprietan Tengo los ojos en blanco Será de la enfeita Tengo la lengua en el ápito De otra tonelada Tengo los ojos en blanco No salgo de esta Tus manos abriendo la cuerda Hasta el lugar de la cuerda Tengo los ojos en blanco Tengo los ojos en blanco Tienes mi foie 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 Gracias. 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 Vamos bien de hora. Gracias. 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 Y con esto lo tiramos. Antes de irnos tenemos vinilos de lo que hemos tocado y si queréis comprar uno pues nos haríais felices. Y si no, si no somos realmente. Gracias. 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 Gracias.